Y le pones una música al fondo y le quitas el audio No ¿Has visto? Ponelo así como este Lo vamos a subir como este ¿Cómo? Así como el suyo, Meme Ajá, dale Para, ahorita No, no Pero me voy a subir Ah, así se siente vos ¿Cómo se llama ni agua? No, para que haga más largo el video, venga Miren... Es que este es un video de la cara Es un video de la cara Es un video de la cara ¿Cómo? Es un video de la cara Es un video de la cara Ya, haganle casa al productor Porque esta es la estrella Para que la escena salga bien Y desde allá y así Y ya cuando vengan allí Dale, dale, dale pues Dale, chiqui Así como la comunidad El piece pick Cuando no se había esta Bárbara, Blake Ajá Un lazo, mi araba, para tirarme Y aquí no voy nadando Pero con una lentitud Y de modelo, chiqui ¿De modelo? ¿Como? ¿Como? Como vos creas que... Vos haces como salen Los de... ¿Cómo se llama vos? Película Los de... Que salen donde salen Los hombres que se hacen Lobos y... Crepúsculos Donde se meten debajo del agua Los... Se me están grabando Jajaja 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 Esta diosa Dale, voy si ya te voy a tomar la toma Toma uno Toma uno Más maliciosa vos Chula Jajaja Jajaja Es que da risa que te lo mojo Jajajaja Jajaja Y le he metido a gole en la nariz Jajajaja Jajajaja Siempre te lo acu system Yo siempre te lo paso Otra vez Si me respionen lo mascito Dale Mira a ver quien los están visitando por allí Mira yo ahora tenés fan chiqui espérate grabar se fueron tus fans porque vos no le pones menta no voy a tirar agua para acá al otro lado hay un hombre que le hace hay un hombre que le hace hay una mujer para demostrar algo algún lo del champú que está lavando y le hace ladies hola dale no es el rolón también está ahí y pasa la guile le ir evadiando le ir compran las hojas que tiene las hojas que tiene y traen jabón y sale la mujer a mi me llega 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 y sale y sale con las estrellitas aquí y sale y cruza las patas y sale ella y se para pero las patas que tiene así son ya es suficiente le caen las estrellitas y 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 la niña y 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 la chula, ya se baño miren bien bañado ya y vos, ya te bañaste? y y mojado estas pues Juan ya me bañaba ah bueno jajaja 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 no hombre no es que hay quienes miramos que se restregan para cuando se van a restregar se suben a una piedra así como hasta allí ve como hasta allí salen del agua a lo seco a restregarse jajaja cuando yo no traia tiempo iba para el colegio te acordas ma? yo venia a esta poza me tiraba de alla y me iba ese se llama baña de sope no pero yo veía 10 veces porque le hace el parro a uno el que le hace el parro a uno jajaja 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 ya vas a ir a morder la piedra vos el que le hace el parro a uno es la alusión ajajaja no porque con el sumito no le vas a ver siempre ahi va la bomba ahi va la bomba ahi va la bomba ahi va a quedar jajaja jajaja como hoy no esta a donde pero se puede nadar bien la jacelyn es por eso cuando venia aqui jajaja 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 si? yo me voy a tirar el poco de agua que ya me dañe una tan sola vez no me dice 3 mamá no me acuerdo ya 10 tiene esta cosa ya ah pues ya yo no se a donde en lo negro esta un cuadrito blanco ya 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 ya